En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, fue aprobado el proyecto de ley que pretende que los constructores de proyectos viales conserven los corredores ecológicos, es decir, una franja de terreno de unos 10 a 20 metros para dar cumplimiento al derecho al paisaje y no acabar con el hábitat de los cientos de especies que se ven amenazadas con el desarrollo de estos proyectos. Es devolverle el hábitat natural, que podamos tener carreteras, conectar los pueblos, conectar la ciudadanía, pero sin romper estos ecosistemas y estos hábitats. Estos corredores deberán ser como los que ya existen en zonas silvestres de Envigado, que se han convertido en caminos de vida para los verdaderos dueños de estos ecosistemas, los animales. Estos pasos han venido funcionando, ya que hemos tenido registros con las cámaras fotográficas de especies como el elinguito, como el ocelote, tenemos algunas especies de aves que han transitado y están cumpliendo su función. Todo tipo de construcciones superiores a 3 kilómetros deben incluir dentro de la planeación los corredores ecológicos, según el proyecto de ley y que ahora pasa al Senado. ¡Gracias!